Argentino Juniors recibe a Godoy por la novena fecha. Argentino Juniors y Godoy Cruz se enfrentarán esta noche con la obligación de conseguir un triunfo para mantenerse cerca de los primeros puestos. En un encuentro válido por la novena jornada de la Liga Profesional de Fútbol, LPF. El partido se jugará desde las 21.30 en el Estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal. Contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y Televisión a cargo de la señal de cable TNT Sports. El bicho se ubica en la decimotercera posición con 11 unidades y viene de tres partidos sin derrotas con un triunfo, 1-0 ante Tigre, y dos empates. 1-1 frente a Arsenal y 0-0 ante Lanús en la fecha anterior. El entrenador Gabriel Milito tiene en mente repetir el mismo equipo que igualó de visitante la semana pasada en la fortaleza ante el Granate. En caso de que el conjunto de La Paternal consiga quedarse con los tres puntos en condición de local, se ubicará transitoriamente en zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. El tomba, por su parte, se encuentra duodécimo en la tabla de posiciones, con 12 puntos. Y viene de vencer por 3-1 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El técnico Diego Flores repetirá el once inicial que venció al Pirata Cordobés y si su equipo llegara a quedarse con el triunfo frente a Argentinos se ubicará momentáneamente en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores de América por la tabla anual. El historial entre Argentinos Juniors y Godoy Cruz registra un total de 20 partidos. Con seis triunfos para cada uno y ocho empates. Posibles formaciones Argentinos Juniors Federico Lanzillota Kevin Macashister Miguel Torren Lucas Villalba Javier Cabrera Franco Moyano Francisco González Metis Santiago Montiel Federico Redondo Thiago Nuz Gabriel Avalos DT Gabriel Milito Godoy Cruz Diego Rodríguez Lucas Arce Pierre Barrios Federico Rasmussen Tomás Galdámez Nicolás Fernández Bruno Leyes Gonzalo Abrego Hernán López Muñoz Salomón Rodríguez Y Tadeo Allende DT Diego Flores Árbitro Sebastián Zunino Pérez Síl 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 Síl